Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando genial, hoy es un día de filtraciones, son filtraciones oficiales de lo que va a venir en la próxima actualización, espero que te guste y ojito que hoy es el último día, ya estamos a 15 para que dejes tu ID y tu plataforma para ver si tienes suerte de ganar un 8coche unknown, un Dagon y un Drone Seeker, si cualquiera de estos premios estoy regalando un solo premio por persona, si ya ganaste el mes pasado ya sabes que este mes no vas a poder volver a ganar y ojito no he estado muy activo porque aquí en Venezuela pues estoy viviendo un caos con el tema de la luz, no es toda Venezuela es donde yo vivo en los Andes que nos están quitando la luz demasiado y bueno no me da chance de hacer videos, contenido pero tengo un canal secundario nuevo donde solamente estoy subiendo gameplays de lo que estoy probando, si estoy probando todo lo nuevo a ver que me divierte y que puedo traer a este canal principal o al canal de Sauri Pince, es un canal que solamente va a ver gameplays más nada, si te lo voy a dejar en el comentario fijado por si quieres allí unirte y ver las cosas que estoy probando, si hoy esto me ha dejado sorprendido porque es una vez más una prueba de como el juego está evolucionando, si ya entiendo a donde va el juego y el juego está en ese camino que me recuerda cuando estábamos con Lancelot, Galahad, Reno, estábamos con Carnage, estábamos con Riffin y llegaron los famosos Dasher que el juego cambió muchísimo toda su dinámica, esos Dasher mataban a todo el mundo muy fácil, estos robots son como una evolución, yo me atrevo a decir que esto es War Robots 2.0, si ya estamos viviendo robots con habilidades evolucionadas por así decirlo, esto es un Scorpion evolucionado y me ha dejado con muchas intrigas pero bueno, ya sé que el robot por lo que vi que estaba funcionando, ya sé que hay demasiados counters y eso es algo que me ha gustado, creo que el 8 coches es el único que está sumamente mal balanceado, al igual que la habilidad del Titan Newton que próximamente van a ser, tú sabes, ajustadas porque así es el ciclo de los balances, ¿cómo va a funcionar este robot? se llama Chen Low, tiene un alcance de habilidades 700 metros y él se va a poder teletransportar, aquí dice que la habilidad se llama cadena, o sea, va a hacer varias veces lo mismo y fíjate, el robot se teletransporta a su objetivo, va a ganar en ese proceso un escudo a Aegis y le va a permitir al piloto hacer otra teletransportación, aquí dice que máximo van a ser 3 cargas, yo lo que me imagino es que te teletransportas a los objetivo y luego puedes fijar otro objetivo y te puedes teletransportar a ese en total 3 veces, eso es lo que va a poder hacer, prácticamente es un Scorpion 2.0, es la evolución del Scorpion, es el papá de los Scorpion y lo que me causa intriga es ese alcance de 700 metros, pero no me sorprendo porque hay armas que te matan de un solo disparo, como quien dice, que son las Reaper y están a 1100 metros, digamos que esto va a ser un robot de ataque sorpresa, pero con un alcance, con una distancia brutal que me ha dejado sabes, joder, jaja, que va a pasar, que va a pasar, está bien yo creo que si no nerfean a los Chocochi, no nerfean a los Fion, que joder que está chetadísimo, tener un Scorpion 2.0 no suena mal con mucha más distancia, con mucha más alcance, no suena tan mal hay que ver como encaja en el meta, porque su habilidad va a depender mucho del escudo a Aegis, ya tenemos rompescudos, ya tenemos fake shift, que prácticamente es lo que todo el mundo está usando hoy en día así que bueno, que piensas tú de este robot sea que se va a volver meta, sí o no el Scorpion fue meta muy poco tiempo hasta que le llegó a nerfeo, así más o menos va a lucir este nuevo robot y aquí podemos ver cosas importantísimas, lo primero es dime, dime si tú te das cuenta que carajos velocidad es esa, 65 kilómetros va a tener demasiada velocidad, estoy impresionado también con esa clase de velocidad, es decir, la gente no se va a escapar la gente no se va a escapar tan fácil muchísima velocidad y muchísima vida también, 220k ya es bastante vida, no llega a los 280 por allí, que ya sería como un tanque, pero 220 es bastante, todo lo que tenga más de 200k, lo puedes subir más con habilidades de pilotos con los módulos pasivos, etc así puedes llegar a 300, 400k muy fácil, otro aspecto sumamente importante es la capacidad de hacer daño, dos anclajes medianos y uno pesado, lo va a convertir prácticamente en un Fenrir con esa capacidad de hacer daño que ojo, asusta esa parte asusta porque si o si te puedes destruir de un solo ataque ya el Scorpion con Sonicas es sumamente letal, ahora imagínate el Scorpion con Sonicas probado ahora con una pesada joder, si o no, suena que va a ser super letal, déjame tu opinión sincera de esto y no se te olvide de darle like si te gusta esta clase de contenido porque acá yo hago todo el esfuerzo posible de verdad que la situación donde yo vivo en los Andes de Venezuela es un caos mi gente yo estoy feliz porque Argentina escoge un presidente distinto hay ciertos países latinos que están haciendo cambios pero la realidad es que donde yo vivo es un caos es un caos espantoso no le deseo este mal a nadie en verdad, si? y bueno, ya lo demás que podemos ir viendo es que va a ser un robot sumamente fuerte sumamente veloz y con muy buena cantidad de vida que piensas? déjame tu opinión también van a venir armas nuevas y para mi no es sorpresa yo les dije a usted que la próxima meta lo más probable es que sean escopetas aquí lo único que puedo ver y entender porque no aparece bien la descripción es que su alcance va a ser como que 100 metros lo que me hace pensar que quizás sean sonicas arpones algo sumamente letal porque ese alcance es muy corto si no me equivoco ahí dice 100 metros pero esta parte si no estoy seguro porque estas son filtraciones si? son sacadas del test server pero son al fin y al cabo son filtraciones hay que esperar que esto llegue oficialmente al juego pero esto va a estar disponible en el test server este fin de semana así que bueno hay que probar estas cosas esta JTA arma que me imagino que una de las dos va a ser la pesada y esta va a ser la mediana aquí hay tres versiones como ustedes están viendo todas dicen que tienen un alcance de 100 metros es lo que yo leo allí pero no estoy seguro de que van estas armas si tienen una habilidad especial tipo las sonicas o algo por el estilo de todas formas en el test server vamos a salir de dudas y acá he quedado sorprendido porque va a venir la versión ultimate del Aomin y acá he quedado sorprendido mi gente va a venir una versión ultimate de un titán y es el titán Aomin no sé qué diablo con esto de verdad pero fíjate que va a estar como chetado va a estar como con otras cosas nuevas lamentablemente todo esto está en otro idioma y pues no entiendo nada pero la cuestión es que promete que va a hacer mucho daño hace unos test server pasados salió el Aomin con cuatro anclajes alfa y al parecer estaban testeando la versión ultimate de ese Aomin no sé de verdad yo en lo personal no es que sea negativo pero a mí me parece que los titanes que vuelan no sirven para el meta del juego hoy en día al menos que cambie de todas formas fíjate que por acá también va a venir la versión ultimate de las armas gendarme estas armas que fueron meta hace mucho tiempo precisamente con el Aomin es como que sacan otra vez el Aomin a la calle pero acá tengo las características y fíjate que me parece que sigue siendo extremadamente lento acá no está maxiado este titán ultimate pero tiene muy poca velocidad y sin velocidad de vuelo este titán va a seguir siendo a mi opinión bastante bastante malo para ser competitivo en ligas altas y no sé cuántos recursos va a demandar que es algo que también me tiene así como con el hype pero bueno yo de verdad no gastaría nada ni un centavo de PT en el Aomin ni siquiera en el Aomin ultimate porque a pesar de que va a hacer mucho daño siempre si se mantiene las características que tiene hoy en día siempre va a ser muy fácil de destruirlo pero bueno hay que esperar porque puede ser que nos sorprendan con más no sé con un escudo una vaina loca para que se vuelva esto interesante porque si no no va a ser tan interesante tener un titán ultimate a un min bueno gente estas son las noticias espero que te haya gustado no se te olvide de darle un like caso y suscríbete al canal de acá de pinceladas y en el canal nuevo que tengo aquí abajo donde solamente estoy subiendo gameplays bye bye bye